Hola que tal amigos que me visiten por nuestras redes sociales Yo soy Lázaro Aragón de www.alclavo.com Y la verdad oiga me da un placer, un gusto Ya se mas o menos quien es usted Y usted es el comandante Pero espereme tantito Y aparte ha inspirado a hacer un corrido Aquí tenemos al compositor a su lado Y aparte tiene un libro Y por que dígame, por que le dicen el comandante Y quien es usted oiga Porque mi nombre es José Adalberto Gajío Lamedivin Tengo 83 años de edad ¿Originario? Originario de un lugar que se llama El Tabelo Municipio El Tabelo Municipio de Álamos, Sonora Fuimos al movimiento guerrillero Que se llamó Liga Comunista 23 de Septiembre Porque ante las arbitrariedades de los gobiernos Más apegados a apoyar a las fuerzas reaccionarias A los grandes latifundistas, terratenientes, banqueros Grandes empresarios Ante esa situación Varios campesinos Digamos, porque este movimiento fue a nivel nacional Desde el Estado de Guerrero Por todo México Nosotros, la participación nuestra se dio Principalmente en los estados de Chihuahua, Sonora y Sinaloa Entonces, ¿por qué? Porque este era el radio de acción de nosotros El noroeste de México Pero sí estamos ligados fraternalmente Con todos los compañeros guerrilleros Allá en el Estado de Guerrero Teníamos a Lucio Cabañas Lucio Cabañas Barrientos Y Genaro Vázquez Rojas Acá en Chihuahua el gran jefe guerrilleros Era Arturo Gámez García Entonces con esa gente trabajamos nosotros Yo comandé un grupo guerrilleros de 16 elementos Y gracias a Dios Muchos historiadores lo han dicho Lo han pronunciado Que a eso se debe este gran cambio Que se dio con la subida de López Obrador Al gobierno de la República Oiga, sí, contándolo Yo soy obradista O voy a favor del señor presidente Andrés Manuel López Obrador Inclusive mi mamá lo ha conocido varias veces Desde mucho antes Y siempre pasa ahí enfrente de su casa Porque no tiene otra opción En la carretera tiene que pasar Y la pasa a saludar Y está muy a gusto mi familia por ese lado Y lo bonito fue el cambio que ha visto Usted tuvo la oportunidad de ver ese cambio Lo vimos Lo que eran los presidentes anteriores a lo que es ahorita En la política no me meto Pero ahí voy a estar Todos somos políticos Desde que estamos en el vientre de nuestra madre Le digo por qué Porque cuando nos da hambre en el vientre de la madre Pataleamos para que nos dé vivir Vamos a nuestra madre Esa es la carta Pero Este Como le digo Estos movimientos se dieron Nosotros participamos Abiertamente Públicamente En esta lucha De cambio de gobierno De la cuarta transformación Y ahí estamos al pie de la cureña Rapidito ¿Cómo se llama el libro? ¿Y por dónde lo puede encontrar la gente? Se llama Memoria de un guerrillero sonorense Y ese libro está escrito Que es originario de Casas blancas del municipio de Guasave Sinaloa Afortunadamente es mi gran yerno Sí Entonces como conoce mi lucha Conoce mis principios Conoce mis condiciones políticas y revolucionarias Él se inspiró en eso para componerme ese gran corrido Que anda hasta hace más de 8 años Que anda por todo el mundo Porque está En ¿Verdad? En YouTube En YouTube Ah bueno pues Oiga cuéntanos Usted un ratito Sientes un ratito No, no No, no A ver Cuéntanos un ratito Desde el corrido Oiga Ah claro que sí Mire Lo que pasa que como comentaba él Este Yo Soy yerno de él Entonces conozco su vida Desde Desde que anduvo de guerrillero Y pues ahí me inspiré Para hacer Para hacer el corrido Y un día Pues un día Me Me encontraba solo En mi casa Y empecé a agarrar la guitarra Empecé a A ver que escribía Y se me vino a la mente Él Y de ahí nació el corrido Empecé a A Todas las historias que él me contó Las empecé a plasmar A escribir ¿Y la Al último terminó? Sí Terminé el corrido Y ya Pues lo grabamos Lo grabamos Yo lo grabé Y por ahí andan Las redes sociales ¿Puedo contar un pedacito del corrido Para que la gente escuche Ya más adelante Y ellos lo puedan buscar ahí Por las redes sociales Cantárselo Bueno No canto muy bien Pero ahí le canto Ándale pues Voy a cantar un corrido Señores De un hombre a carta cabal Que como el indio Cajemes Señores Fue un gran luchador social Eso es El señor José Alberto Que se siente Que a la edad que tiene Este 82 años Me contó Y que haya participado En ese tipo de revoluciones Y que haya visto La transformación Del señor presidente Y toda Aparte de eso Tenga su libro Y un corrido Para mí es un gran privilegio Para mí Este Luchamos No en sí Para nosotros mismos Sino para la juventud Que luche Y siga adelante Y sigan participando En este gran cambio Que se está dando en México ¿Puedo decir que viva México? Eso es todo Viva México Y viva Andrés Manuel López Obrador Por todo México Y toda América Latina Camaradas Eso es todo Bueno con esta nos vamos Yo soy Lázaro Argon Y que viva aquí Lázaro Claro que sí Pues ya saben Yo soy Lázaro Argon De www.alclavo.com Y la verdad Es un placer Que me hayan conocido Por las redes sociales Y que me hayan visitado Abrazado aquí Aquí estoy a la orden Y cuando se le ofrezca Tocayo del gran general De división Lázaro Cárdenas Díaz Del Río Que fue un gran presidente Y usted Con ese orgullo Lleva su nombre También de Lázaro Sí porque también Quiero entrarle a la política Para tirarle a la gobernatura Tengo toda la licencia Nos vamos a hacer Diputado federal A usted Claro que sí Listo y puesto Eso Así es Yo chale gala No, como quiera Bueno con eso nos vamos Yo soy Lázaro Argon De www.alclavo.com Y hasta la próxima Gracias Via la 4T 4T Y hasta la próxima Via la 4T Gracias por ver el video.